La Ceras es la vía de entrada del Gran Mendoza. O sea, la Ceras, en algún momento podemos llegar a decir que con el tema del aeropuerto, que tenemos el ingreso de todas aquellas personas que viven en el departamento de la Ceras vía aérea al conglomerado del municipio que nosotros le decimos de la zona norte. Y por el otro lado, con la Ruta 7, a través del Complejo de los Libertadores, que tenemos ingreso vía el corredor bioceánico del Pacífico con Chile y con el continente asiático, así que, bueno, son las puertas de entrada las dos que tiene el departamento de la Ceras. Además de eso, también, viste, tenemos la Ruta 40, que es la que está viniendo de la parte de San Juan. Por ende, nosotros teníamos que tomar los recaudos pertinentes rápidos, porque, como decimos, prevenir es mejor que curar. Y por el otro lado, no podemos estar detrás de la evolución de los acontecimientos. En el día de ayer, cuando ya directamente se declaró por la Organización Mundial de la Salud el tema de la pandemia, ya teníamos que tomar cartas rápidas en el asunto, porque la diseminación del virus estaba ya en todos los continentes. Tenemos que ser coherentes con lo que nosotros queremos hacer, que es la parte de la prevención. Por ende, las actividades municipales, que son masivas, directamente ya no las estamos realizando. Aquellas actividades que teníamos, como la Kermés en el Parque de la Familia, y otras actividades, como por ejemplo el Fútbol 5 Adaptado, que engloba a todas las personas con capacidades diferentes que tenemos en toda la provincia de Mendoza, tampoco. Teníamos también un evento con la parte gastronómica en la parte de familia, que tampoco la vamos a realizar. Entonces, en líneas generales, todos aquellos eventos que involucraban a una gran cantidad de personas, no la vamos a realizar. Sí las actividades que nosotros tenemos para el normal funcionamiento de una comuna, pero siempre atendiendo a que la coherencia, que la gente que venga tiene que ser gente, que no tenga signos de influenza, signos de gripe, que no tenga ninguna patología como para que, patología de riesgo estamos hablando, como para que tengamos entonces algún problema de diseminación del virus. Sabemos que el virus está en todos lados, sabemos muy bien que tenemos que tener las armas preparadas, pero esta es una gran prevención. Entonces, en cada uno de los lugares, la concientización de los funcionarios, que se ha hecho primero el equipo de salud nuestro a los funcionarios, de los funcionarios que lo están haciendo en estos momentos, terminándolo de hacer con cada uno de nuestros municipales, y de ahí ya en más, ya tenemos todo preparado, Dios quiera que no, pero si llega a haber algún episodio que ocurre en el departamento de la Cera, o en la provincia de Mendoza, lo podemos encapsular rápidamente.